Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Super Lucky Tales Estamos en el mundo 3, en el Holiday Canyon, cañón de vacaciones Y bueno, vamos a seguir avanzando ya que necesitamos conseguir más tréboles de la suerte para abrir más zonas Así que vamos a buscarlos todos, ahí hay cositas y allí en el lateral parece que también hay cositas Ahí está la primera zona, vale, me caigo por aquí abajo, vamos a mirarlo todo, ok, vale, ahí nos da para comprarnos ropita Y vamos a entrar primero en, vale, en 54, solo necesitamos 13, sí, la conseguimos seguro Yeti inquieto, vamos a ver que tal es este maravilloso Yeti Y vamos a, bueno, vamos a ver que tal este nivel, o mundo mejor dicho, porque los mundos anteriores han sido bastante chulos Y bueno, no defrauda el juego la verdad Como lo sabía, no podemos envolver nada, ese monstruo desmoronado está destrozando nuestro trabajo El general Botones les ha dado la orden de tener nuestra creación de regalos Por favor, échalos de la estación de envolvimiento Vale, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Yo De aquí a la copa Pero quiero, primero, creía que había algo ahí arriba No hay, vale No sé, no sé Pero bueno, vamos a ver Aquí hay algo Ahí se abre Y aquí, eh Loco Ah, va por tiempo, vale Vale Ahora, lo reventamos Y Vale Oh, shit Nos ha faltado un momentito Vale, ahí está la U Para empezar vamos a cogerla Pero ya Nos quitamos la U del medio Necesitamos Vale, necesitamos Vale Más rápido Hay que ver Hay que darse muchísima prisa, eh Bueno, voy a eliminar primero Ya que estoy aquí Voy a eliminar a este también Que lo he visto Y como he visto hace falta Que reventemos Vale, dos de cuatro Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Si nos vemos todas Vale, nos da la C Aquí parece que sí Hay que reventar a todos Vamos por aquí Y ahora Después Aquí había otros dos Que lo he visto Oh, mierda Vale Y como no Para mí Vale, que nos da Que nos da Lo hemos conseguido Vale, por lo que me ha traído Es increíble Loki Muchas gracias Por devolver una alegría De envolver regalos Vale Y no me dan nada De ver algo, no Crack Era increíble Vale Venga, hasta luego De nada, eh Un placer Vamos a ver si ahora Lo conseguimos a la primera Hombre Menos mal Que lo hemos conseguido Esta vez a la primera Vale Para esto tanto De verdad De verdad Bueno Venga, vale Eh, eh, eh Nos caemos Vania Vale Vamos a reventar A esta abejita Vamos a coger esto Vamos a saltar Encima de la Maravillosa Ahí Vale Ahí hay algo Ahí puede que Hay algo No hay nada Por detrás Vale Ahí hay una Pedrola de Y ahí está La maravillosa Ele Oh shit No, no, no No Puta madre Vale Eh, ¿cómo llego Ahí arriba, loco? Eh, no me deja Llegar ahí arriba No se engancha Gracias Hombre, menos mal Qué trabajito Le ha costado Vale Vámonos para abajo Ya Vale Vamos ahí A los comienzos Muy bien Aparece de la nada ¿Vale? Es decir Antes Me enteré ahí Y no Y no salió nada Bueno Vamos por aquí A construir una fortaleza Impedial a papayins Con el peluchín Coge los regalos A paso ligero ¿Vale? Bueno, pues ya Oh, qué grande Joder Grandioso 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 Vale Vamos a ir con calma Por aquí Vale Perfecto ¿Aquí qué hay? Oh Vale Vale Eh Aquí quizás Haya Algo Una super moneda Y ahí también quizás Haya Porque parece Efectivamente Por aquí quizás No haya nada No veo nada Pero Vamos a ir primero Por la izquierda Ahí efectivamente Hay un Vale Reventamos eso Eh ¿Por qué me tira? Loco Cogemos el corazón Y nos metemos Dentro de la plataforma Allí arriba parece que había algo Había monedas ocultas Así que ahora vamos a subir A Arriba para Vale Perfecto Lo cogemos Y tenemos aquí el trébol Y ya Y ahora Nos vamos Para Cuenca Vale ¿Dónde me has sacado? ¿Dónde ¿Dónde me has tirado? Vale Aquí Perfecto Bueno Nos ha dejado arriba Donde dije que había Monedas secretas Gracias Por ahorrarme Ahí abajo hay un Super Ultra Mega Y de diamante Pero la verdad Que ahora mismo No voy a Llegarme a cogerlo Porque quiero Porque quiero Coger esta maravillosa K Y tengo el punto de guardado Y quiero ahora Que me dé una maravillosa Y Que está allí Efectivamente Vale Pues No vamos a conseguir 100% El nivel Porque Vamos a coger Todo primero Ahí Vale 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 Que me caigo ahora En el momento justo Perfecto Paso y 0 Con el peruchín Ya está aquí El intruso Debemos regresar A nuestra guardia subterránea No es una rendición O una retirada táctica Tiene su mérito Nos agruparemos Y volveremos Para terminar Con ese cobarde De una vez por todas Venga Nos vemos 3 tréboles Y proseguimos Hasta conseguir 54 Que podamos entrar En el monstruo Final Vale Aquí Aquí tenemos Conseguido todo Lo único que hacía falta Conseguir era Las 300 monedas Vale Que bueno Eso se consigue fácil Pero ahora mismo Tampoco teníamos Que perder Un poquito de tiempo Así que Oh Ahí hay un hippie Que ha pasado Se han puesto muchos hippies En sus lugares Peligro presente Vale Tenemos ahora Peligro presente ¿Qué me dice usted señor? Hace 20 años Vale Venga Monstruo final El boss Y ahí hay una ropa Vamos a ver Que ropa Me quiere dar usted Señor Ey 2100 Pues Sí Me voy a comprar Las gafas Todas guapas Saben En plan ¿Qué pasa crack? Eh Pero me las quiero Poner Y en principio Tengo 2200 Para comprarle este traje Vamos a ver ¿Qué es? Oh shit Soy el chenitz Loco Vamos Venga Peligro presente Let's go Tome Eh Vamos A ver A ver Vamos a Vamos a inspeccionar Primero por aquí abajo Si hubiera algo No Para empezar No puedo Vale Eh Que no lo había visto Eso Vale Ahí arriba Hay pinchos A la derecha Aquí hay un pajaroto Aquí hay un pajaroto Vamos a Conseguir todo esto Aquí arriba Vale Muy bien Muy Bien Conseguimos Todo esto Y subimos Para dar a interruptor Y activar Las cosas Eh Ahí hay una L Vamos a ver Eh Sí 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 Lo necesito Lo necesito Vale Hemos llegado bien O menos mal Muy bien Vale Ahí hay algo Oh sí Tengo que subir Vale Eh Oh No, no, no Solo me quedó un corazón Estoy a punto de De la quiebra Estoy a punto de la quiebra Eh Sube Sube Gracias Vale Eh Nada por aquí Nada por allá Aquí un punto de guardado Menos mal Porque tiene toda la pinta De que voy a morir Pero A base de ya Y una U Ahí hay una U Ahí hay una U A la derecha Vale Ahí hay Oh, no me puedo agachar Ah, no, vale No me puedo morir Pensaba que podía morirme Vale Perfecto Vamos con un poquito de paciencia Porque ya antes hice el tarugo Y perdí Este que hace Este no hace nada Vale Ahí hay un super Vale Eh Nada No nos caemos No nos caemos Loco Y ahí subimos de nuevo Perfecto Vale Un nivel de De ascenso típico De toda la vida Vale Vale Ahí hay Ahí Un interruptor Que tiene toda la pinta Que habrá que darle ¿O no? Eh Vamos a ver Si no le digo interruptor Pasa algo Pues para empezar Si no le digo interruptor Creo que Uff Vale Vamos a ver Primero Esto Con esto Vale No me interesa Ahora mismo Vale Eh Vale Perfecto Si, si, si Vamos bien El primer interruptor Podríamos darle Pero eso es para noobs Nosotros vamos a darle Al interruptor Cuando estemos arriba Saltamos doblemente Saltamos aquí Eh Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vale Ahí por la derecha A ver Por ahí A ver si Me hace falta Aquí estamos Claro que sí Siempre hay algo escondido Eh Madre Ahí hay una Vale No lo voy a coger Va a ser Imposible Sí Sí La hemos cogido Uy Dame Trébol Gracias Trébol cogido Capturo Trébol capturado Tenemos ya Vale Ahí falta uno Y ahí faltaba Otra dos también Muchos pájaros aquí Te va a dar mucho miedo De ir a la cara mía Vale No pasa nada Voy a intentar No, 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 no Vale Ahora sí Perfecto Eh No, vale No pasa nada Sacrificamos Al ir el corazón Por asao Podemos certificar Un pequeño Por asao Por coger No quiere Ahora sí Oh No falta cuatro No falta cuatro Tío No, no, no Tengo que bajar Tengo que bajar Tengo que bajar Tengo que bajar A por monedas Cuatro No, no Faltan seis Tío No faltan seis Logos No falta una Tío Esa es Esa es Esa es la que me da Ahí está Ahí está el trevor No podía dejar No podía dejar ahí Escapar ese trevor Por cuatro Por cuatro Por cuatro monedas de oro ¿Sabes? O por seis Me daba igual Ahora sí Yo un nivel completo Cien por cien Pece Ok El cheris El cheris Lucky tails El cheris Molón Vale Otras cuatro Operación Cosa Puntiaguda Vamos Vamos al Leo Bueno Pues vamos a buscar Operación Cosa Puntiaguda Por aquí Había cositas Vamos Ahí Bueno Aquí parece Tiene toda la pinta De que va a haber Otros niveles De estos De los que yo Dejo una guía Y todo guapa Pero primero Vamos a ir A lo de A niveles Puntiagudo Vale Vale Madre mía Parece que iba a decir Su puta madre ¿Sabes? Mira Escúchalo Escúchalo Su puta Eh Que no Que soy muy bien hablado Crash Venga Por aquí arriba ¿Qué hay? No hay Al mismo nada Aquí podría haber Algo Pero todavía No Eh Ahí arriba Había un trebolo Lo he soñado yo ¿Qué pasa? Ah vale No 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 La típica figura Que cambia de forma Así de nada Operación Cosa Puntiaguda Vamos Eh ¿Qué dice? Ah Que me habla Me ha reclutado El general Botones Que tiene secuestrado Mis regalos Es mi deber informarte De que esta Carrera de obstáculos Está montada Sobre terreno Inestable Móvete de prisa Ese era Mi único deber Así que Ya no sé qué hacer Bueno Venga Pues te puedes ir para casa Ya eh Ya has hecho tus áreas Uff Va a estar jodido Eh No me gusta No me gusta Madre mía No me gusta Este tipo de niveles Porque A ver Aquí ¿Qué? Temperatura es perfecta Claro que sí Usted está debajo de agua Nosotros estamos ahí Eh Pero ¿Y por qué? Un momento Un momento Que me estoy dejando Cosas atrás Vale No me dejo cosas atrás La cosa es inestable Pero vuelve a levantarse ¿Vale? Así que perfecto Volvemos atrás con cuidado Y no hay problema ¿Qué quiere usted? Que le lleve su cabeza ¿No? Qué pesado eres Qué pesado eres loco Con tu cabeza Tío Eh Vale Ahí Eso es Eso es Y nos vamos corriendo Venga Venga tío Toma pesado Gracias 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 por el trébol Que no me da ni una gracia Loco Vamos Primer trébol 141 Hasta 300 Nos queda todavía La mitad de oro Pero bueno Por ahora estamos intentando Cogerlo todo Pero no nos está quedando ninguno Casi Por detrás O eso es lo que yo Creo O eso es lo que a mi Me parece Vale Ya hemos cogido la L Y la U Vale Y Perfecto Ahí nos hemos dejado Ahí nos hemos dejado algo Que quizás vaya ahora para atrás A verificarlo Porque no me ha hecho Ni pizca De Gracias Vale Ahí hay algo también Vamos a romperlo todo Vale Y nada más Ahí está la C La C de E Del Lucky Skywalker Vale 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 Oh Ahí lo que nos hayamos dejado Nos hemos dejado Vale No pasa nada Son Yo creo que si podemos Excelente el trabajo Pelusilla Me temo que el camino Se vuelva aún más Trecionero No te quedes quieto mucho tiempo Y atento al cielo Vale Ahora caen cosas del cielo también ¿No? Algún punto de guardado Por favor Algún punto de guardado Por favor Ya me están temblando Las piernas Impresionante división De agilidad Ven Recluta El entrenamiento básico Dista de haber acabado Con el peluchín Ejecuta la operación Cosa puntiaguda Venga Oh Hostia Que grande tío Eh ¿Qué pasa? No, no, no Me caigo seguro A ver Lo que ha pasado Lo voy a explicar He visto que había ahí un punto de Que había como una barra marrón Digo Hostia Pues ya he cogido el truco Ahora os lo enseño Vale Ábrete Mira Si os fijáis ahora Parece Lo que pasa que Que me la ha jugado un efecto raro la cámara Parece que hay ahí Un borde Mira ¿Veis? Oh Que no es un borde realmente Vale A ver Que pasa Vale Tenemos ahí Un punto de guardado Vale Perfecto Vamos a intentar conseguir también Todo eso Ya que nos va a ayudar Eh Ya que nos va a ayudar Pues para tener el 100% De De cositas Vale Va para allá ¿Qué hace eso tío? ¿Qué hace el loco? Tira en el 100% Vale Eh No sabemos ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Pero ¿Para qué le doy? Vale Eh No sé Tiene que haber otro lado entonces Ya Vale En otro lugar Madre mía Es que jodido Loco Es una Hibipollez Porque no lo está Pero madre mía Si tiene que abrir el otro ¿No? Vale Se abre el otro Se abre ese hippie Vale Vale Ahí está el lado Ahí hay un hippie Que hace algo Vale Me falta la famosa K Eh Me voy para atrás Ya Vamos a buscarlo un momento A ver si nos lo hemos dejado en algún rincón A ver si Por aquí detrás Estuviera en algún lugar escondido Que ahora mismo no la veo No No me oriento a nada Es que encima nos deja Aquí no Aquí no nos deja la cámara Cambiar mucho Y aquí tampoco Pero Vamos a intentar No sabemos Vale Por ahí arriba parece que hubiera algo Pero bueno Voy a intentar Primero voy a intentar reventar A A ese tipo Vale 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 Eh No sé Venga Vamos a dejarlo atrás Eso no pasa nada No Recluta Operación Operación Virlado De regalo Es casi un éxito Total Tu inecto Es apenas Un eco En nuestro radar Sin embargo Debes eliminar El riesgo De la operación Nuestra brillante Maniobra táctica Te han traído Hasta aquí O este ascensor Especial Disfruta del paseo Vale Vale Vamos a coger Todo este oro Que lo necesitamos Eh ¿Algo de la leche? Vale Lo cogemos Todo Uf Ahora Vale Lo tenemos que estar moviendo Pero es que no puedo matarlo Vale Ya Ya lo he pillado Ahora mismo lo acabo de pillar Vale Le podemos tirar Uy Que hay ahí Una super moneda Que hay ahí Y que hay ahí Vale No voy a llegar No a los 300 No Oh Por 6 Tío Que coraje Por 6 Que me han quedado las abejas Por coger Bueno Pues ya sabéis Si coges ahí la abeja Dios No nos da el extremo Una lucky Vale Pues nos han faltado Gracias por todo Nos han faltado dos cosillas Bueno Simplemente 6 de oro Que han sido los moros de las abejas Por no haberlo cogido Y bueno La C creo La K Realmente hay que buscarla Porque me ha dejado ahí Un poco de rayado Que no había ningún camino Por el que coger Y íbamos en orden En principio Pero bueno No es todo normal 2 de 4 Tenemos 50 Solo necesitamos Un nivel perfecto Y entramos En el boss Tuberías de sumo Vamos a ver Voy a coger esto Esto también Esto también Vamos a entrar En la tubería de sumo Vamos Ahí atrás puede que haya Algo La L Ah la L Y aquí arriba También hay cositas Vale Let's go Ya sabéis No podemos meter Vale Ahí hay Oro que se ha caído Que lo podemos Necesitar Vale Metemos aquí Cogemos esto Soltamos aquí Y este colega No me dice nada Sí Vale Confirmado Sabía que esos yetis Ocultaban riquezas Nos apropiaremos De esos mecanismos De zumos Y el hélice Que refinemos De esa fruta Llevará a nuestro ejército Hacia la victoria Adelante Se creen que son Asteriobali ¿Sabes? Con la poción mágica Con esto Voy a probar Una cosa Porque lo mismo En este lugar Vale Parece que no Ahí abajo Sí parece que hay algo A ver cómo lo cogemos Oh Qué bien Y aquí Muy bien Vale Este nivel parece que está Que lo estamos haciendo bastante bien A ver por aquí A ver por aquí Lo estamos haciendo bastante bien Hasta que hemos abierto la puta boca Y la vamos a liar Loco Vale Dame Necesito dinero Vale A ver Ahí hay una Fruta Que puede Hostia Qué grande Joder Ja Lo que había arriba Un interruptor Que acabo de verlo Ahora cuando me he caído Habéis visto Que se veía un poco ahí Como si hubiera Un secreto En esa zona O bueno Pero nada Me toca Ir atrás Vale Pues ya sabéis Vamos rápido Que la zona Está más que Ladrada Y tallada Vale Cogemos esto de abajo Subimos por aquí Y nos vamos Venga Vale Perfecto Ahora sí Nos metemos por aquí Cogemos el diamante de aquí Cogemos el corazón de aquí Nos metemos aquí Y cuando cojamos todo Vale Cuando cojamos todo Que ahí parece Que cuando matemos a todo Nos va a saltar un interruptor Que antes No vimos Y por eso empezamos a buscar Más cosas Vale Ahora sí Aparece el interruptor Y le damos A ver qué nos aparece Vale Que baja eso Y hay una letra Muy bien Perfecto amigo Vale Ahora sí Vale Vale Vamos al límite Al límite Ahí vamos Que bien Vija Madre mía Vale Ahí A la derecha Tiene pinta De que entramos por aquí Arriba había algo Me he quedado como arriba Vale Aquí Y aquí Como vamos de letra Vale Ya no me caigo Esto es grandioso Esto es Esto es grandioso Pero grandioso Grandioso Venga Pues nada Vamos a ver Si ahora no hacemos el tarugo Ah Que nos bloquea el nivel Vale Pues ya sabéis Coge aquello Que es una gilipolle Y nos acaba de bloquear el nivel Vale Entrando por aquí arriba Haciendo esto Y dándole aquí Vale A algo Que manera de Echafarnos A eso Que tontería Por ir con prisa Por ir con prisa Al final nos caemos Y hacemos El tonto Vale Bueno parece que Por lo menos No hemos perdido No hemos perdido Las letras Quizás Hemos perdido La de nivel secreto Pero bueno No pasa nada Ya sabéis que está ahí La cogeis Vale Yo no voy a repetir el nivel Porque bueno Si sabemos donde está el secreto Que tontería repetirlo Cuando es Matar a los cuatro enemigos Y se activa El botón ¿Vale? El control Vale Venga ¿Dónde vamos ahora? Se habilitan zonitas Se ha habilitado ya La zona que os dije antes Vale El siguiente nivel Y ya quizás Este ya aquí el enemigo La próxima Si 54 Tiene pinta Vale Si lo sabemos Y simplemente hemos venido A ver si era La próxima Vale No hay problema Vámonos Venga Manantiales De Alkitran Para adentro Vale Vamos a ver Que nos encontramos Por aquí Eliminamos A estos bicharracos Rompemos Todo por seguridad Algo interesante Cogemos Todo Que nos hace falta Ahora ¿Me ayudas a encontrar Mi flotador? Creo que lo tiene El señor Rana Muy bien ¿Y dónde está Ahora el señor Rana, loco? Vale Ahí está La derecha Tíramela Venga A tu casa Vale Tenemos ya la L Y nos vamos Perfecto La zona derecha Parece que ya está Lista Me voy a meter aquí Por si hiciera falta Vale Y ahí Hay algo también No, venga Vale Eso parece una zona De salto No, no parece Zona de salto Vale 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 Vamos a eliminar Por casualidad A los pájaritos A ver Qué Pasa Vale Creo que nada Porque simplemente Ahí es que hay una C Eh, hola ¿Por qué te caes? Bueno Solo tenemos 24 vidas ¿Sabes? Podemos ir Podemos ir Sobrados Un poquito Vamos a darnos Un poquito De más vida Pero miramos arriba Los pájaros Bueno Los pájaros Solo nos dan El dinero Ese que cae Que bueno Que no es poco Que nos puede salvar Un nivel Vale Dejamos ahí Al pájaro Y aquí No sé Yo Realmente Ahora Lo tengo que hacer Vale Vamos a darle La vuelta A todo Perfecto Bueno Pues nada Ya sabéis Simplemente Pulsando Y dando la vuelta A todo Y listo Otro punto De control Revenzamos A todos Los animalitos Solo nos hace falta 10 ahora Vale También A esto Vale Vale Simplemente Hay que eliminarlo A todos No se trata Solo de que Eliminar Asemosa la beija Vale A eliminar A todos Los Elimigos Vale Adelando algo Que nos da Bueno Simplemente nos ha dado Una escalera No Ahí parece Que hay también Algo Que no lo habremos Cogido antes Vale Pues nada Y nos vamos Para arriba Entonces Vale Que me caigo Loco Bueno Las prisas Más despacito Que nos confiamos Que nos confiamos Creemos que es un juego Para niños Y tal Bueno Es un juego Para niños Sí Pero Pero Tiene su intriga Hay que Tener cierta Habilidad Vale Esperamos Bueno No creo que Nos lo haya contado Pero en el caso De Si nos lo ha contado Pues fantástico Una vida que nos ha costado Vale ¿Y hasta ahí El final del nivel? No 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 Ni hablar No me quiero ir Para acá todavía Queda mucho que ver Vale Vámonos Para el otro lado Y ahora volvemos Porque me parece Que hay muchísimo Por ver Del nivel Vale Vámonos Para arriba Arriba Tenerlo Un poquito Ahí está ¿Eso qué es? Ah El flotador Loco Venga Le voy a dar flotador Ejeje Toma Vale Siempre se lo han asaltado Con él Cuando quiero darme Un chapuzón Vale Bueno Lo que nos da Es dinero Que nos puede ayudar Para conseguir La última Pero bueno Vamos a seguir Por aquí arriba Porque Vale Subimos Vale A la derecha No sé qué hay Pero primero Vamos a inspeccionar La izquierda Que tiene una U Vale Y en algún lado En algún lado El cual nuestra vista No alcanza ahora mismo Tiene que haber Una Fantástica K Ahora vamos a ir A por ella Cuando 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 Venga Hasta luego Al suelo Ey Por la cabeza De cabeza Cuando eso vaya bajando Cuando eso vaya bajando Ahora vale Ahora rápido Ahora rápido Tenemos que ir a por la K Perfecto ¿Veis? ¿Veis? Todo lo malo Tira Bueno Ahí podéis sacar una conclusión Para la vida Todo Toda cosa mala Puede ser buena Así que vamos Así que vamos para arriba Ha sido maravilloso Descubrir Descubrir eso Gracias a morir Ya sabéis Todo Puede Tener Un lado bueno Vamos a Vamos a Coger Esa Esa piedra Grandota Vamos a dejar Ahí a ese enemigo Quizás No 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 Vale Tenemos la L Tenemos el final del nivel Y podemos tener ahora Este también Si nos damos prisa Y ya Vale Conseguido Vamos a chomar a la izquierda Por si le da algo Tenemos el trébol No vamos a conseguir La de Los 300 Pero No pasa nada Ya sabéis Simplemente conseguir 300 Sin combate Y cuidando bien Los puntos de guardado Nos vamos Para atrás Vale Bueno Pues ya nos podemos ir Al final A ver si gira Ahí Vale Vamos a ver Vamos a ver Si todavía podemos Porque lo mismo Lo mismo Podemos No No vamos a poder Bueno Bueno no pasa nada Ya sabéis Si no hubiéramos muerto Lo hubiéramos conseguido Pero bueno Es fácil Lo principal es que Hayamos conseguido El 100% del otro Y bueno Eso simplemente Son 300 Que conseguís por ahí Sin morir Y es fácil Porque Lo hubiéramos sumado Lo del Lo del saltarín Lo de Lo de la rana Con el Con el salvavidas Y listo Venga Ahora ya si Podemos ir Al enemigo final Pero antes Vamos a pasar Por dos lugares Que tengo pendientes Que hemos dejado pendientes Antes Uno aquí arriba Vale Que os dije Que se habilitaría Y así ha sido Ok Nos metemos ahí dentro Y Nismanio niveles Que hay abajo Que pueden que sean Puzzles Igual que niveles anteriores Y si acaso Pues os dejaré También la guía Eh No puedo No puedo Es un nivel Que no se puede parar Pensaba que podríamos parar Vale Es el típico nivel Es el típico nivel Que vamos para adelante Si o si Vaya Vaya Que coraje Ahora si No Vale Perfecto Pues nada Un trébol Y unas pocas De maneras De oro Vamos Y como no Ahora si que Nos vamos a ir A la plaza Como yo lo llamo Y vamos a ver Los niveles Puzzles Que pueden ser Puzzles Vamos a ver esto Que pueden haber Pues unos pocos Así que vamos al lío Bueno Vamos a conseguir Estas Estos tréboles A ver Si es un puzzle O algo Parece igual Que Si Tiene pinta De que es Puzzles Ok Pues bueno Vamos a Ahora de nuevo Tengo otro Lote para ti Parece que Modo hardcore Ok Loco Uff Tiene pinta Tiene pinta De que es más difícil Vale 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 Vamos a ver Vamos a ver Cómo lo hacemos No es tan difícil Tampoco Hombre Bueno Primero Perfecto Dame dinero Dame dinero Dame todo Y me your money Please Ok Dame Dame todo Dame todo Gracias Coglo todo Para el próximo Disfraz Primer Tremor Vale Pues vamos a A otro Que se nos abre Ahora ¿No? Perfecto De 58 Se nos abre La siguiente Y como no Vamos a entrar Siguiente Vale Vamos a ver A ver Esto A ver Por aquí Si o si se puede Hacer Quizás Sí Quizás Si Este hecho Ya Vamos a ver Esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí No No Porque este va aquí Este va aquí Este va a ir aquí Este va a subir Efectivamente Así Es Perfecto Ya son Ya son puzzles Algo más Complicaditos Pero Se hace Sin problemas Hay que pensar Un poco más Siguiente Tremor Vale Y nos metemos En el siguiente Puzzle Son unos cuantos Y ya os digo Son más Difícilillos Son bastante Más difícil Hay que hacer Más movimientos Y hay que pensar Un poco más Pero bueno Está entretenido Sí Vamos al lío Venga A ver Qué hay que hacer Vale En principio Esto va aquí Vamos a probar Esto aquí Vamos a probar No Vamos Vamos a necesitar Una doble ayuda Vale Que esto por ejemplo A ver Cómo lo hacemos Esto va aquí Esto va Ey No Para el otro lado Tío Esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí El zorro primero Entra aquí Vale Y ahora Vamos a meter Aquí Aquí Y aquí 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 No No Hombre No Vale Esto Para abajo Y el problema Es que pasa por encima Pero no Podemos Dejarlo Porque ya se nos va Vamos a ver Ya sí Creo que sí Está hecho Ya Vale Efectivamente Creo que ya sí Está hecho Así sí Perfecto Ya lo digo Bastante más complicadetes Pero ahí Os voy a dejar También la guía Para que Le eché un vistacillo Si no Que dibujar En este propio vídeo Let's go Al siguiente puzzle 60 De 117 No está mal Entramos de nuevo Vamos Vamos a ver Ahora Vale Tengo que ponerse serio Venga Vamos a ver Si damos con la tecla Vamos a ver Vamos a ir probando Lo principal es ir Probando Vale Porque este Por ejemplo Este lo meto ahí Vale Este lo puedo meter aquí No Quizás No esté hecho Porque Ya sí está hecho Ok Esta ha sido Más fácil Que lo han tirado La verdad O será que Ya tenemos la cabeza Un poquito más Ejercitada Y la verdad Que ha salido Súper bien Y súper rápido Así que Cogemos el oro Y nos vamos Otro trebol Para el nevi Siguiente puzzle Por favor Vamos Piruriruri Vamos 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 Para abajo Vamos A ver Vamos Vamos de nuevo A intentarlo A ver Vamos Primero Vale Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Por aquí No No, no, no Vale, parece que está todo organizado Así sí Parece que ahora puede que sí Vale Sí, así es O casi casi Vamos a probar ahora Vale Y hay que hacer mucho más movimientos Es bastante más complicado Pero lo tenemos hecho Y aquí Y aquí Gracias Dame todo Dame todo, oro Vamos Pues aquí tenéis otro nivel más Y... Y vamos a por el último puzzle ¿No? Uno más Vale Esperemos que sea un poquito más fácil Para terminar ya con estos puzzles Porque la verdad que están siendo bastante complicados O más bien Más complicados que antes Vamos a ver Vamos a ver si somos capaces De hacer eso Vale Vamos a... Vamos a ver Vamos a ver si localizamos Qué hacer Vale El problema es que para mover el del medio Necesitamos 3 y 3 Vale Porque si tuviera 4 No puedo mover No puedo tener 4 en un lado Es casi imposible Por lo tanto Puedo tener 2 y tirar 1 Y el problema es Que es imposible Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Si puede ser así No Necesitamos 3 en un lado Vale Vale Ahora parece Que está teniendo mejor pinta Vale Vale El problema es que el orden era al revés Vale Vale Vamos a ver Si puede ser Que esto cambie así De alguna de las maneras Vale Vale Vamos a ver Vale Ahora sí, hombre Perfecto Ha costado trabajito Pero lo hemos hecho Ha costado trabajito Pues ya tenemos Todos los tréboles Puzzles Y aquí os dejaré ahora la guía Y la editaré Para subirosla De manera suelta Para que no tengáis que mirar El otro vídeo Vale Y bueno Nos vamos a ir ahora Al enemigo final Que tenemos El camino totalmente abierto Vamos a ir primero Aquí arriba A ver Que quiero ver La figura La figura esa A ver Que cambia O en que se convierte Que ya tenemos Tachán Bueno, un bicho Vale Plateado Uno de los que ya hemos matado Vale Voy a mirar aquí Que no sé Que puede haber Dinero sin más Y esto Vale Pues nada Se abre la puerta Ábreme la Y vamos a entrar En el Enemigo final Del Tercer mundo Vamos A ver Dónde está Que yo lo vea Tu estrategia militar Es hábil Y tu estrategia Es sólida Pero todo Esto Te ha conducido A una trampa Yo diría Que he sido Más zorro que tú Lo pillas Más zorro Lo que tú eres A la guerra Bueno Vamos a ver Que tenemos que hacer Con Con Este señor Corriendo Vale Vale Y ahora Que pasa Vale Tira la bola de fuego Vale 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 Esto es fácil Siempre tiene Un mismo Patrón Y ahora Tendremos que estar pendiente Porque ahora será Cuando nos tiren La bola de cañón ¿Verdad? ¿Verdad? Vale Perfecto Le engañamos Le hemos dado Un toque Vale Hemos reventado Ahora Tres enemigos Ahora Otra vez Le gané Todas las narices Nos hacía Nosotros Y Nos aplastamos ¿Verdad? Vale Vale Ahora otra vez La bola de fuego Ahora viene De derecha Izquierda Con un ciclo Bastante Parecido Siempre Siempre buscamos La zona Amplia Y listo Y ahora La pelota Hay que Reventársela Vamos a ver Donde cae Tres enemigos Más lógico Vale Perfecto Ahora vienen Otra vez Los cañones Tenemos que tener cuidado Bueno Los cañones No Ahora viene Ratón Otra vez Empesaría de ratón Vale Corremos Que no salta Nunca Ni un muestro Vale Lo que pasa Es que Bueno Vale Ahora Cuidado Con las bolas rojas Tenemos Tres corazones Solo tenemos Que estallar Una bomba Y estará listo De papeles Vale Vale Cambia el ciclo Por lo que veo No pasa nada Esperamos Aquí Fácil Aquí Y Cambia el ciclo Otra vez Y Listo Ahora cae La bola Del cañón Y Listo Muerto Por eso Espero Que esté muerto Muy bien Tres toques Simplemente Y reventado Te bendito por tu victoria Recluta No me avergüenza Que me derrote Un enemigo superior Aprenderé de este fracaso Y volveré siendo más fuerte Solo espero que volvamos A encontrarnos En el campo de batalla Ahora mire al exilio A tramar nuevas conquistas Para mi ejército Imparable Espero que papayins No se enfade Vale Ya Para el siguiente Mundo Y Listo Ah Creía que eras Una alfombra Murienta Ahora mismo No tengo tiempo Para ti Cielo Quiero capturar El brillo luminoso Que tienen Estos fantasmas Muy bien Y se pira Vale Pues 72 A ver Cuántos tenemos 72 Hacen falta Vale 72 Y tenemos 13 Sí Con 9 Estamos En la que increíble Has mandado a genera Paseo Y has salvado Los jedis Lo siguiente Lady Miammelada Es glamurosa Peligrosa Y está poniendo Villa espanto Pandas arriba En busca de los secretos Accesorio Perfecto Es un poco pesadita Pero no es tan risca Como pretende hacer creer En realidad puede ser Atenta Me dio este regalo Además un jersey Que me dijo Que me quedaría muy bien ¿Y sabes qué? Tenía razón Aquí tienes el regalo Pero el jersey Me lo pego Vale Pues nada Nos da como siempre Una vida Y vamos a dejarlo aquí Así que ya sabéis Si os está gustando Si os ayuda Dadle un like Suscribiros Compartir Y todas esas cositas Chavales Así que Hasta la próxima